¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se quedan! ¿Y en qué sitio me quedo entonces? ¡Que no te quiero estorbar, joder! ¡Si es que en un lado apuesta! Creo que acabo de mandar esa cosa a 1946 Bueno, bueno, tengo que tener toda la horda de este encima, colega, yo aquí sin palas ¡Ahhh! ¿Dónde lo maté? ¿Dónde lo maté? ¿Dónde lo maté? ¿No te lo maté? ¿No te vas ya? ¡Me callas! ¡No, no, 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 no! Oh, oh, oh ¡Ah, ya! ¡Qué buen paso! Puto amo ¿Por dónde acabas de pasar? ¿Qué crack? Pues me voy ¿Vas a la caja otra vez? Bueno, un segundo Vamos, bule. Algo lo tengo. ¡A buen dios! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen estos cabrones? Bueno, voy a estar cerrado muy bien. No voy a estar cerrado muy bien. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Densi! ¡Prueba a darles algo! ¡Y quizás así se vayan! A ver, a ver, a ver. Estoy rodeado. Así tendrás más posibilidades. ¡Oh, oh! ¿Ves? Me acabé de hacer un falso. Menos mal que son cuatro. El cargador. Y alguno, pues digo yo, que funcionará, ¿no? Que te haga ahí dos falsos seguidos. Yo he grabado de todo el falso. Lo tengo grabado. ¡Su puta madre! Se me acabó. Esto se me acabó. Mira, 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 mira. ¡Oh, chaval! ¡Oh, qué vueltecita! ¡Qué vueltecita más maja, más comodidad! Buenísimo, gracias. Estoy hasta el cuello de mierda de zombi sin munición. ¡Qué mal! Lampita rica. ¡Corre, corre, arranca! Cuidado, cuidado, cuidado. No tengo balas de nada, de nada, de nada. Es que voy... Nada. Necesito más munición o vamos a palmarla. Tengo que quitarme algo. La Raygan. Un placer conocerte. Eso es lo que a mí me gusta. Cuidado. Una marrilla. Cuidado. Cuidado la Geda. Necesito más munición. ¡Guau! ¡Vamos! Cuidados. Cuidados... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!